¡Eduardo! ¡Otra vez! ¡Eduardo! ¡Suscríbete al canal! ¡Eduardo! Contesta el teléfono que estoy desesperado y te quiero hablar Las dos manos me tiemblan, estoy muy confundido, volveré a marcar Perdóname mi amor por haberme venido así Me pediste que no lo hicieras y ahora me encuentro aquí Discúlpame mi vida, ahora más que nunca quiero hablarte Contéstame el teléfono, lo juro no es para enfadarte Y es que quería decirte que aquí me siento impotente Y analizo la situación, la discusión fue un capricho mío Y ahora ansío tenerte al lado mío, poco a poco me voy sintiendo más frío Pero por mi culpa estoy en este lío, estoy a oscuras, nada puedo ver Y mis piernas no puedo mover, sé que todavía conmigo estás molesta Y al ver mi número no me contesta, si supieras que poco a poco me muero Por culpa de este vino traicionero, no controla el carro y se fue por un sendero Hasta dicho que con un letrero, la ambulancia llegó y me atendieron Y aquí voy, en el hospital te espero Perdóname mi amor por haberme venido así Me pediste que no lo hicieras y ahora me encuentro aquí Disculpame mi vida, ahora más que nunca quiero hablarte Contesta el teléfono, lo juro no es para enfadarte Aunque hoy no te extraño, ahora entiendo que lo que me hace daño No debí venir así, ese fue mi fallo Y es que tú sabes que así tan fácil no me callo Pero debo aprender a darte la razón cuando la tienes tú A escuchar, cuando me aconsejas tú A recordar que mi mejor amiga eres tú Perdóname, contéstame Perdóname mi amor por haberme venido así Me pediste que no lo hicieras y ahora me encuentro aquí Discúlpame mi vida, ahora más que nunca quiero hablarte Contesta el teléfono, lo juro no es para enfadarte Discúlpame mi vida, ahora más que nunca quiero hablarte Contesta el teléfono, lo juro no es para enfadarte Contesta el teléfono, lo juro no es para enfadarte Contesta el teléfono, lo juro no es para enfadarte Contesta el teléfono, lo juro no es para enfadarte Gracias.